Desde muy temprano, Rosana llegó hasta la parroquia de Antiguo Cuscatlán. En sus manos lleva varias imágenes del niño Dios, en quien ha puesto su fe para que se puedan cumplir sus peticiones y la de otras familias. Pero asegura que también hay otros motivos por los que cada año participa en esta tradición de la Iglesia Católica. A tradición, porque aquí traigo representación de mi hijo que falleció. Y lo otro, pues que mi hijo durante la pandemia hizo su proceso de graduación y ya se graduó. Y por último, pues que son las peticiones que en esa cajita vienen las peticiones de mi familia, porque representan a tres familias, los niños. ¿Cuántos años tiene? Son cientos de feligreses los que llevan a los santos niños para ser bendecidos. En cada uno de ellos han colocado el nombre de la persona por la que piden un milagro o el de quienes ya lo recibieron. Mientras que otros dicen que es para agradecer por las bendiciones que han tenido durante todo el año. Mi hijo se graduó de ingeniero mecánico de la universidad, verdad, en agradecimiento a él, pues ven, y pues a pedirle, verdad, para que el próximo año, pues todas las familias tengamos nuestros alimentos, trabajo, salud. Así es, porque mi mamá traía la imagen del niño y hoy la traigo yo, como ella ya no está, verdad. ¿Siempre hay algo por qué pedirle salud? Ah, sí. Sí, siempre hay algo por qué pedirle, pues esta fe, la perseverancia. Bueno, para mí es algo grandioso, bellísimo, quizás inexplicable, verdad, porque como es un día de oración y nos conmemoramos a los santos niños inocentes. Y es que cada 28 de diciembre se conmemoran a los santos niños inocentes que fueron asesinados tras la orden del rey Herodes de quitarles la vida a todos los menores de dos años nacidos en Belén, para asegurarse que entre ellos estuviera Jesús de Nazaret, razón por la que fueron honrados con una misa solemne presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas. La Iglesia, desde muy antiguo, ha visto en esta escena una gracia especial. Y por eso son mártires, son los primeros mártires. Y en cuanto a testimonio de vida, lo más grande es la ofrenda de la sangre por Cristo. Y esto es lo que ellos han hecho. Más todavía, murieron en lugar de Cristo. Las autoridades de la Iglesia Católica dicen que es muy importante mantener viva esta tradición que llena de fe a miles de personas que viajan desde diferentes municipios del país. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para la Red Salvadoreña de Medios. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de la Iglesia Católica de Medios.